Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este video, voy a mostrar cómo utilizar la tarjeta de regalo de Apple para la naturaleza Discordia. Así que vamos a entrar en el video. Así que si usted desea utilizar su tarjeta de regalo de Apple en la Discordia, así que lo que puede hacer, solo tiene que añadir o canjear su tarjeta de regalo en la App Store. Así que necesitas tu App Store para hacer esto. Así que abre tu App Store. Y una vez que hayas abierto tu App Store, pulsa en tu perfil en la parte superior derecha, y luego haz clic en Canjear tarjeta de regalo. Así que pulsa en Leer tarjeta regalo. Aquí puedes usar la cámara para hacer una foto de tu tarjeta regalo o puedes introducir el código manualmente. Así que de cualquier manera, usted puede hacer eso. Solo tienes que añadir tu tarjeta regalo de Apple a tu aplicación o a tu ID de Apple. Haz clic en ella y pulsa en Leer para que el saldo se transfiera a tu ID de Apple. Y puedes usar tu saldo para Discordia. Así que una vez que hayas terminado con eso, pulsa en Discord. Así que cuando llegue a Discord aquí, así que si usted desea conseguir el natural, por lo que simplemente haga clic en sus servidores. Y luego aquí, lo siento, así que simplemente haga clic en su ir a su perfil. Y cuando estés en tu perfil, pulsa en la opción natural. Y entonces usted puede elegir cualquier paquete que desee. Así que simplemente haga clic en él, lo consigue y luego golpeo en la compra. Elige el plan que quieras, pulsa en Comprar. Y luego te pedirá confirmación, pulsa en Suscribir. Así que esta su suscripción será tomada de su tienda de aplicaciones, que se ha añadido a través de su tarjeta de regalo. Así que su tarjeta de regalo se ha añadido a su tienda de aplicaciones. Así que su saldo se utilizará a partir de ahí. Así es como puedes usar tu tarjeta regalo de Apple para Discord. Así que espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias.